Como artistas yo creo que también tenemos un deber, que algunos lo sienten y algunos no, pero es un deber con la sociedad, porque a la larga el arte es eso, el arte es en general, la música, el teatro y todo, es como la catarsis del ser humano y te permite de alguna manera como aliviar cargas o hacer momentos más felices, o sea, alguien pone música cuando está triste, cuando está feliz, cuando quiere sentirse bien, alguien va a ver una obra y quiere como salir lleno de emociones, entonces a la larga es eso, entonces yo dije, ¿qué puedo como artista darle a la sociedad, o sea, al mundo, a las peladitas, a las niñas que me ven en redes, que me ven trabajar y todo? Porque cuando yo era niña yo también tenía mis role models, o sea, tenía gente como que aspiraba yo a ser como ellos. Y es una carga también un poco innecesaria a veces, porque puedes sentir como que este deber de no fregarla o de no joder nada en tu vida porque chuta que dirá la gente. Pero no, a la larga creo yo que el deber es decirle, hey, soy tan humano igual que tú. O sea, tengo momentos en los que estoy jodido, tengo momentos en los que estoy feliz, tengo momentos en los que no quiero ver a nadie y tengo momentos en los que soy yo en su máxima potencia. Y está bien, porque creo que ese es el problema más grande de todo el ser humano, que no se entiende como humano. Uno se quiere ver como el ser elevado e iluminado, que nunca va a ser real porque somos un cuerpo, somos materia, estamos en este cuerpo físico también. O sea, somos alma, cuerpo y mente. Entonces, a la final es como balancear las tres. Y también hay gente que en cambio se entiende como muy humana y no se preocupa de su espíritu ni de su alma. Entonces, es como también caes en esto de estar como aferrado a la tierra cuando no eres solamente eso. Eres como, en verdad eres un alma como que se alberga en un cuerpo y el cuerpo le da hogar en este mundo físico, pero no eres solamente este cuerpo, esta pendejada se va a morir en algún momento, se va a envejecer, se va a romper, o sea, de alguna manera. Entonces, es un balance que hay que nutrir y siento que como artistas sí tenemos un deber, o sea, de tener una, más allá de la voz que tenemos como artistas en nuestro arte, en lo que hacemos, en lo que escribimos, en lo que creamos, sí tenemos que tener una voz hacia lo que creemos justo, o hacia lo que creemos que está bien, que se debe luchar por eso. Justo de eso hablaba en el anterior podcast con el Darío, que tiene que existir una congruencia emocional con lo que también estás haciendo y lo que quieres proyectar en tu arte.